El jugador español está absolutamente defenestrado aquí en España y cuesta muchísimo apostar por jugadores jóvenes, de verdad. Sí en casos puntuales hay jugadores como Abrines, como determinados jugadores que sí que pueden salir, pero como hay tanto extranjero que viene en masificación cada año, es como muy difícil que puedan surgir este tipo de jugadores, o incluso jugadores como los de nuestra época, jugadores como nosotros o jugadores como españoles de generaciones anteriores.